un sabio dijo aprende a tratar como te tratan y a dar la misma importancia que te dan esta frase tan sencilla pero profunda encierra un principio fundamental para mantener la paz interior en nuestras relaciones tanto personales como profesionales el doctor mario guerra terapeuta y experto en relaciones humanas menciona que la clave de cualquier relación sana radica en un equilibrio de reciprocidad donde las dos partes se valoren mutuamente pero qué pasa cuando esto no sucede déjame ilustrarlo con una historia imagina a carla una mujer de 42 años que vive en un barrio tranquilo de la ciudad de méxico carla siempre ha sido una persona entregada en sus relaciones cuando empezó a seguir con carlos un hombre de 45 años que trabajaba como ingeniero ella literalmente dio todo de sí misma durante los primeros años carlos le respondía con la misma entrega pero poco a poco en la balanza empezó a inclinarse carlos empezó a mostrar indiferencia cancelaba a plan de esa última hora y educaciones ni siquiera respondía a sus mensajes carla se preguntaba constantemente que había hecho mal cuando en realidad no se trataba de lo que ella había hecho sino de lo que no estaba recibiendo en retorno el psicólogo john gotman famoso por sus investigaciones en el campo de las relaciones explica que cuando una persona siempre es la que da y la otra la que recibe la relación entra en un terreno tóxico este tipo de relación desequilibra puede llevar a sentimientos de frustración y agotamiento emocional a veces seguir invirtiendo tiempo y energía en alguien que no lo devuelve no sólo es doloroso sino una forma de auto sabotaje esto lo podemos ver en otra historia en un barrio concurrido nublado de tollo carla tomó una decisión empezaría a tratar a carlos como ella trataba en lugar de contestar inmediatamente sus mensajes se tomó su tiempo en lugar de siempre estar disponible para sus planes empezó a hacer sus propias actividades dedicando más tiempo a amigas y a sí misma entonces sucedió algo curioso carlos al notar el cambio comenzó a buscarla más pero para ese momento carla ya había aprendido a valorar lo que realmente importaba su propia paz mental este es un ejemplo pero refleja una situación que muchos enfrentamos la realidad es que cuando no nos damos a nosotros mismos el respeto lo que merecemos nadie más lo hará el dicho dale al césar lo que es del césar también aplica a las relaciones si alguien no te da la atención que mereces quizás sea hora de evaluar cuánto estás dispuesto a seguir dando sin recibir nada a cambio la escritora brain brown conocida por sus estudios sobre vulnerabilidad que debemos aprender a poner límites saludables no por malicia sino porque nuestra energía y tiempo son limitados si inviertes todo en personas que no te valoran te quedas sin nada para dar a quienes sí lo hacen para esto podemos verlo con otro ejemplo jose de 28 años trabajaba como diseñador gráfico en buenos aires siempre estaba dispuesto a hacer trabajos extras para su jefe incluso si eso significaba quedarse esa tarde o trabajar los fines de semana al principio pensó que su esfuerzo sería recompensado con un ascenso o al menos un reconocimiento pero pasaban los meses y su jefe ni siquiera lo mencionaba en las reuniones de equipo un día tras meses de agotamiento frustración y cansancio jose decidió que era hora de aplicar la regla de tratar como te tratan empezó a limitar su disponibilidad fuera de horario laboral y poco a poco su jefe notó la diferencia no se puede esperar un trato especial si no lo ofreces pensó jose el psicoterapeuta rafael santandreu afirma que nuestra felicidad depende en gran parte de nuestra capacidad de regular las expectativas que tenemos de los demás a veces esperamos demasiado de personas que simplemente no están dispuestas a dar lo mismo que nosotros no se trata de ser egoísta sino de reconocer que merecemos ser tratados con el mismo respeto y dedicación que ofrecemos ahora bien no se trata sólo de recibir lo que damos se trata también de aprender a identificar cuando es hora de marcharse de casualidad conoces el dicho el que se va sin ser echado vuelve sin ser llamado aunque es gracioso y suena ligero tiene una verdad implícita a veces la gente no sólo aprende a valorar lo que tenía cuando lo pierde esto se puede ilustrar con una historia hablemos de una mujer de 55 años que vive en santiago de chile llamado maría pasó 10 años en una relación en la que siempre se sintió como la segunda opción su pareja un hombre quien le llevaba tres años parecía más interesado en su trabajo que en ella cada vez que intentaba hablar sobre sus sentimientos él cambiaba de tema o se excusaba con el trabajo finalmente maría decidió que era momento de dejar a luís y darle la misma importancia que le daba se mudó a un pequeño departamento en providencia y aunque el principio fue difícil con el tiempo aprendió a disfrutar de su propia compañía un año después luís la buscó pero para entonces maría ya había aprendido que las personas más importantes en su vida ella era ella misma es interesante como cuando cambiamos nuestra actitud el mundo a nuestro alrededor también cambia no es venganza ni de hacer que el otro sufra se trata de poner las cosas en perspectiva y entender que el respeto es mutuo o no es respeto en absoluto este principio de dar la misma importancia que te dan no sólo aplica a nuestras relaciones tanto sentimentales o laborales abarcan más abarcan nuestra relación con nosotros mismos decirlo a los demás a veces es decir sí a nosotros ya lo decía epicteto el gran filósofo no podemos controlar cómo nos tratan los demás pero sí cómo respondemos a ello y al final del día esa respuesta es lo que define nuestra paz interior y antes de que se me olvide sabías que las relaciones desequilibradas son como el wifi de una plaza pública a veces se conectan a veces no y siempre es inestable así que en lugar de seguir intentando con una conexión débil busca una que realmente funcione y te mantenga conectado pero no sólo con los demás sino contigo mismo ya lo dijo tu abuela mejor sólo que mal acompañado y si te acompañan que sea en buena sintonía otra cosa importante que debemos recordar es que tratar a los demás como nos tratan no significa ser fríos o insensibles por todo el contrario se trata de proteger nuestro bienestar emocional y mental cuando nos rodeamos de personas que valoran y respetan nuestro tiempo y esfuerzo nos sentimos motivados y en paz pero cuando no lo hacen es un recordatorio de que el amor propio siempre debe estar en primer lugar esto no es egoísmo es autoestima ya lo dice la psicóloga virginia satyr me trato a mí mismo como alguien que quiero profundamente y es desde ese aprecio propio que debemos definir cómo interactuamos con el mundo finalmente quiero dejarte con una reflexión si no pones límites alguien más lo hará por ti y esos límites quizás no te gusten aprender a poner límites no es fácil pero es necesario no significa que dejes de querer o de preocuparte por los demás sino que te preocupes lo suficiente por ti mismo para no permitir que te desgasten tal como lo dice este enunciado una relación no debería ser una lucha constante sino una danza en la que ambos se muevan al mismo ritmo ahora quiero invitarte a que participes aquí en bilay first tu voz es muy importante te propongo lo siguiente piensa en una relación en la que sientas que has dado más de lo que has recibido qué harás a partir de hoy para equilibrar la balanza hazmelo saber en los comentarios junto con la frase a partir de hoy valoro a los que me valoran así juntos compartimos nuestros compromisos y aprendemos unos de otros estaré leyendo sus comentarios y tus comentarios con muchísima atención gracias 2 3 4 5 Amén. Amén.